Buen día amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy les voy a preparar una deliciosa carne sudada. La voy a preparar en mi olla de presión eléctrica. También la pueden preparar en una olla regular. Les voy a dar las instrucciones para eso también. Lo primero que he hecho es que he presionado el botón de saltear, ya la olla está caliente. Le voy a agregar un poco de aceite. Pueden utilizar achiote, pero como yo voy a utilizar este condimento colombiano que ya tiene color, entonces voy a utilizar solamente aceite, que son aproximadamente dos cucharadas. Aquí tengo en mi cortadora una cebolla blanca pequeña, dos tallos de cebolla verde y dos dientes de ajo a los que voy a cortar finamente. Y esto se lo agrego a la olla. Le voy a agregar también un pimiento rojo cortado en cuadraditos. Voy a utilizar como yo estos de colores. Pueden ser de los grandes. Yo utilicé de estos dos y dos, dos rojos y dos anaranjados. Ahora vamos a sofreír. Le he bajado a la temperatura de la olla. Está en mínimo. Eso se consigue presionando el botón de saltear varias veces. Vamos a sofreír por unos dos minutos. Ahora les voy a mostrar el condimento que voy a utilizar. Voy a utilizar una cucharada de triguisar. Si no tienen triguisar, pueden utilizar media cucharadita de orégano, media cucharadita de comino y un sobre de sazón goya. Este es con culantro y achiote. O también le pueden agregar dos cucharadas de achiote, que es el aceite con color, en vez de la sazón goya. Ahora le vamos a agregar dos tomates grandes que estén bien maduros y un cuarto de manojo de cilantro cortado finamente. Le agregamos una cucharada de triguisar, una cucharadita de sal o al gusto, pimienta negra recién molida, al gusto también. Y dejamos sudar por unos minutos o sofreímos por unos minutos. Después de unos minutos agregamos una libra de trocitos de res. Agregamos también dos papas cortadas en cuadrados y una yuca también cortada. Mezclamos y hasta ahora estos mismos pasos vamos a seguir si lo hacemos en una olla regular. Ahora, como yo lo voy a hacer en una olla de presión, voy a necesitar muy poco líquido. Yo le voy a agregar una taza de agua porque quiero que me quede jugoso. Si lo van a hacer en una olla regular, le van a tener que agregar de dos a tres tazas de agua porque el agua se va a evaporar. Le podría agregar hasta menos agua, pero como quiero que quede jugoso, le voy a agregar una taza de agua. Ahora tapamos a la olla. Nos aseguramos que la válvula esté en modo de presión, que es para atrás. Presionamos el botón de cancelar porque estaba en saltear a temperatura mínima. Ahora presionamos pressure cook, subimos. La voy a poner por 35 minutos porque quiero que la carne quede blanda. Ahora, si lo hacemos en una olla regular, el tiempo de cocción será del doble, que sería una hora con 10 minutos aproximadamente. Y para acompañar, voy a hacer una ensalada de pasta que queda deliciosa con este sudado de carne. Para esto voy a poner a calentar agua. Agregamos sal. Vamos a dejar hervir. Y voy a utilizar un cuarto de la caja de esta pasta. Esta es de 12 onzas. Se llama Farfail. O como de lacitos o moñitos. Y ya que está hirviendo el agua, ponemos a cocinar la pasta. Toma de 13 a 16 minutos en cocinarse. Mientras tanto, por este lado vamos a hacer el aderezo. Vamos a necesitar el jugo de 3 limones. Agregamos un cuarto de taza de vinagre blanco. Media cucharadita de azúcar. Media cucharadita de sal o al gusto. Pimienta negra recién molida al gusto también. Una pizca de comino. Y mezclamos. Por este lado ya ha transcurrido el tiempo de cocción. Le vamos a sacar el vapor a la olla con mucho cuidado. Si vemos que empieza a salir líquido, regresamos la válvula y dejamos que salga el vapor automáticamente. Ya que haya salido todo el vapor de la olla, abrimos a la olla con mucho cuidado. Y siempre tratemos de abrirla así, por si salta algo, porque siempre si hacemos caldo, sopas o sudados como estos, suele saltar de lo caliente que está. Y nos podríamos quemar. Ya que veamos que sea seguro, vemos como ha quedado. Como pueden ver, las papas quedaron perfectas, no se han deshecho. Y la carne está muy suavecita. Miren que suavecita que está. Y por este lado ya está la pasta. Como la vamos a hacer en ensalada, la voy a pasar por agua bien fría. Ahora vamos a preparar la ensalada. Le vamos a agregar la pasta que ya está fría. Agregamos un chorrito de aceite de oliva. Mezclamos. Agregamos también una media col cortada en tiritas. Una zanahoria rallada. Un tomate sin semillas cortado en tiras. Unas ramitas cortadas finamente de cilantro o perejil. Yo le voy a agregar perejil. El aderezo que preparamos. Mezclamos. Y mezclamos. Unos dólares. Unos dólares. Hay que agregar perejil. Gracias.